Hola, mi nombre es César Díaz y soy desarrollador de software en tecnología Microsoft con unos 14 años de experiencia aproximadamente. Hoy vengo a hablaros de los antipatrones de diseño. Quizás en algún momento haya escuchado hablar del patrón de diseño, pero hoy vengo a hablaros de la parte contraria. Un antipatrón de diseño es un patrón de diseño, pero que nos va a conducir a una mala solución a un problema. ¿Por qué es importante que conozcas los antipatrones de diseño? Pues se consideran una parte importante de una buena práctica de programación, porque como programadores deberíamos conocer los antipatrones para evitarlos siempre que no sea posible. Por eso requiere de que tengamos cierta idea de que podamos reconocerlos, identificarlos y tan pronto como sea posible eliminarlos dentro del ciclo de vida del desarrollo del software. ¿Qué tipos de antipatrones podemos encontrarnos? Pues podemos encontrarnos antipatrones del diseño del software, como podría ser el generar una clase muy gorda, que es dotar a una clase de demasiados atributos, de demasiados métodos, haciéndola responsable de, por ejemplo, prácticamente toda la lógica del negocio de la aplicación que está llevando. Existen también antipatrones de diseño orientado a objetos, como por ejemplo podría ser la Singletonity. Singleton es un patrón de diseño, pero el abuso de la utilización de este patrón se considera una mala práctica. Entonces es algo que deberíamos de intentar evitar. Existen también antipatrones a nivel de programación, como podría ser el tan conocido código espagueti, que consiste en construir sistemas totalmente sin estructuras, difícilmente comprensibles, porque no estás utilizando ninguna estructura de programación en concreto. Lo haces como buenamente se te ocurre en cada momento. Y podríamos ver también otra clase de antipatrones, que serían los antipatrones metodológicos. Por ejemplo, un mal método podría ser hacer programación de copias-pegas, que es copias-pegas trozos de código, en lugar de intentar hacer soluciones genéricas. Todos estos son sólo por enumerar algunos. Son estos antipatrones que nos van a llevar a implementar malas soluciones. Es bueno conocerlos también, al igual que los patrones, pero en este caso es bueno que los conozcáis para poder detectar a tiempo futuros problemas que te van a llevar a un quebradero de cabeza. Si quieres saber más, te recomiendo que pinches en el enlace que aparecerá por aquí, en el que podrás ver el curso de SOLID y patrones de diseño que OpenWebinar tiene para ti.